¡Hey! Muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras Estamos de vuelta con una nueva mini guía del Pokémon Y Y bueno, esta vez vamos a intentar capturar un Zoroark La verdad es que de los Pokémon así como medio legendarios del juego es el que más oculto está, sin duda Su localización es en la villa Pokémon Ahora os haré el recorrido cuando le capture, aunque ya le tengo en mi equipo Pero bueno, esto era para hacer el vídeo, así que bueno, el normal lo debo tener ya al nivel 70 u 80 Pero bueno, este está al 49, así que vamos a intentar capturarlo Y bueno, voy a usar a mi Banet para esta ocasión Que puede mega evolucionar, pero no sería aconsejable, a lo mejor le mato y todo De hecho vamos a usar un rayo, a ver que tal se desarrolla ¡Wow! ¿Qué era? Eso Bueno, el rayo le ha quitado bastante Yo quiero ir con otro Para que no necesite agilidad, ya se mueve como un roble A ver Perfecto, está en la vida perfecta Vamos a intentar usar Pues no sé, una Ultra Ball, por ejemplo Y la verdad es que Zoroark es un Pokémon a tener en cuenta En vuestro equipo Pokémon, es muy poderoso Independientemente si sea chico o chica Eso la verdad es que no influye mucho Y bueno, pues muy aconsejable para el equipo sin duda Y la próxima miniguía supongo que será sobre Volcarona Que también está muy oculto Pero ya veréis como al final parecerá una tontería Eh, jolín que rápido, pero Corregidme si me equivoco Pero creo que solo hago un toque Vale, nivel 51 Estoy subiendo a cremallera últimamente Wow, el hombre, bueno sí Que este es el que con el que ha usado cascada Ese no está en mi equipo para nada Eh, bueno pues Zoroark capturado, de hecho Vamos a ponerle No, sin apodo, sin más Vale Pues El sitio en el que estoy Voy a usar un repelente Wow, esto ha sido bastante rápido No me esperaba Algo de este calibre, la verdad Y bueno Eh, antes de nada Deciros a todos feliz Halloween Que, bueno Es una cosa que hay que decir, ¿no? Vale Vamos a usar un repelente Pues eso, feliz Halloween Vale Estas flores moradas que veis por aquí No sonarán de mucho Así que Vamos a hacer el recorrido Para llegar aquí Primero tendréis que Hacer surf por esta zona Bueno, cascada aquí Recordad llevar uno con surf Y cascada Y de paso llevados repelentes Perfecto Seguimos aquí usando surf Y ahora veréis más o menos Por donde es la ruta Espero que sepáis Llegar a la A la villa Pokémon Que es esto Ay, que bueno Un flechín Espero que sepáis Llegar a la villa Pokémon Si no sabéis Pues Sería un poco complicado Pero bueno Si no sabéis De hecho Si hay muchas sugerencias Lo intentaré hacer en un vídeo Eh, wow Una papelera Es una papelera Sí Bueno, pues eso Tenéis que venir por aquí Ahí a la izquierda Está el desvío ¿Vale? Hay muchas papeleras De donde pueden salir Garbodoros o Banets Que es donde yo conseguí El mío Aquí cada día Te pueden dar una pluma Bella O una pluma tal Yo la he conseguido Voy cada día Para conseguir Mejorar habilidades ¿No? Pues esto Es en la villa Pokémon Te metes un poquito Entre la hierba Y con el repelente No hay problema Cerca de la cueva Donde está Mewtwo Por cierto Y por aquí ya sería Que es aquí Llegar aquí Es donde sería Para Decirle a Edel El líder del gimnasio fractal Que Echa un combate ¿No? Que vuelva al gimnasio Así que nada chicos Espero que os haya servido mucho Esta mini guía Es Está muy oculto Zoroark Así que No os va a salir a la primera A hurgando la hierba alta Así que Algo tendréis que esperar Y bueno Si os ha gustado Como siempre Votad el vídeo Suscribid Si no lo estáis Si queréis estarlo Y bueno Para ver mis vídeos y demás Mi actividad Etcétera Favoritos Comentad Que os ha parecido Zoroark Comentadme por favor Si habéis visto igual que yo Ya me veré el vídeo ahora Comentadme si habéis visto igual que yo Lo de El toque ese Que ha dado Creo que se ha Capturado la primera Yo creo que ni ha dudado Así que nada chicos Eh Supongo que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y feliz Halloween